Ahí anda la mamá haciendo el pastel Dice que a ver como le queda la cara O sea, empezaste a grabar donde voy Bien, por mi modo Donde voy bien mal Como te quede Ya están las bolsitas ahí El pastel Y ahí lo que se escucha es que estamos juntando agua Porque Para bañarnos Yo si me bañé Y a esta niña si se tiene que bañar Y a esta niña también Y ahí la lleva Pues así quedó El pastel Que le preparó Es que no lo hagas tan así Mira, así se ve bonito Pero le haces class up Y pues obviamente se le ve la imperfección Malvado O sea, es show Porque la verdad se lució mi mujer Pues no me lucí Pero yo pensé que me lo ha quedado peor La verdad Pero muy bien Ya quedó el pastel Te ahorré Te ahorré Te ahorré mil doscientos pesos ¿Qué dices Regi? No es que Ya, ¿no quieres ir a la escuela? Sí, es que estoy emocionada de billeta De tu fiesta Falsa Falsa Es que mi mamá Quería ¿Yo? Ajá, sí Es que yo quería Que ella se hará en mi fiesta Pero Me hizo mi mamá Que 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 fuera Sí Sí Regina quería Fiesta con sus amiguitos En el colegio Pero Pues ella cumple en vacaciones Y se la adelantaron ¿Por qué? Y Y que En mi vestido Está allá arriba El de mi bicicleta Y Y yo siempre me Clóset Clóset Yo siempre me pongo Los de abajo Bueno, dale Para ti Me puse Me puse Estos Chocs Es un pants Regi Un pants Que me regaló En navidad Mamá Y vamos a cambiarte ¿Qué dices? Me estoy sacando La lagaña Vamos a hacerle El peinado De Cenicienta Ahí está mi vestido Bien, Mario Es este Que tiene Este Este gancho Y Este Es el El closet De Cel Ya lo voy a estar tapando Cel Mi mamá Espera Ay, te eché Para que te despiertes No Este Era la cebolla De la escolta O no O sí No, ese es de Cenicienta Cenicienta Se parece Se parece de Oye Se parece de la escolta Pero no de la escolta Cuando fui a Disney Mi mamá grabó Yo grabé Mi hermana grabó Mi papá grabé La grabó Todos grabamos Ajá, todos La familia La que me La madrina O sea La madrina De cuando Cuando yo me quería A ver si Esté cenicienta La madrina Dices Ajá, sí Eso La madrina Ahorita soy Yo Sí Y Pues Obviamente ¿Qué? Ay Pues Un sueño No Pues Cenicienta Cuando estaba chiquita Tenía el pelo café Ah, la historia Escuché la historia De Regi Es que tenía El pelo café Cuando estaba chiquita Pero Todos 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 No Lo saben Porque Yo sí lo sé Porque Es que Mi 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 abuela Me dijo Entonces Cuando Y le dijo Le dijo Bueno Cenicienta Le dijo A su mamá Quiero el pelo Amarillo Y después Y después Y se lo cumplió Como los pollitos Ok Sí Y pues Ya tuvo el pelo amarillo Y con quien fue a pintárselo Con la Ada madrina Con la Ada madrina Sí Pues es que La La mamá De la De Cenicienta Se fue a Se fue a A una pintora Quien se la pintó Y le dijo Quiero un pelo amarillo Pero para mi hija Y después Y después Y después Se llevó a su hija Y pues ya se la pintó Como ven La historia de la regis Vamos a ponerle La duna La duna Oye Oye ¿Y dónde viste Esa historia? En un tiktok En tiktok Sí Esa es tu fuente Tiktok No hombre Se pareció Déjame Voy por Incaíbles Tarán Voy por Incaíbles Y ahí Llegué como Incaíbles Sobraste Ya cayó Malado Derroche Me dices Si te cala Ajá Si ¿Te cala? No Es que abriste La boca Como si te calara Es que ahorita Me hiciste Como me encajaba Y te dolió No No Es que Cenicienta Es Cenicienta Cenicienta Pronto Con cenicienta Lava y plancha Trae la lupa Así me parezco Celi ¿Cómo? Así con el pelo Así corta Ay Tengo En los Como trencitas Ahorita te la pongo Ahorita van a ver Las trencitas Que ya no vieron En Disney Pero están muy 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 ¿Quién Quien no fue a verla? Pues véanla Mira Aquí está Pelo No Pelo Calo Y aquí hay Un poquito Y ya estoy calma Calma Ahí va quedando Ahí va quedando Me va quedando Poco a poco Poco a poco Y me falta O sea ¿Cómo me voy a poner De De ¿Cómo se llama? De zapatos O de Así que O sea ¿Tienes mucho sueño? Espérame Voy por el espalda No Oye No encontré tu ¿Qué? Trensa Está medio arriba ¿Dónde? En el Peinador Ahí está ¿Ya terminamos? Tarán Cebollo Loco Tarán La cebolla Loca La cebolla Loca Vamos a poder Felicioso Ahí está Aquí ya quedó La regis Como quiera Nos vamos a llevar Su camisa de graduación Porque hoy es el último día Aquí tengo El zapato De Si me sienta Ahorita se los muestro Ningún Mechón Bueno Y pues no te ponemos zapatos Otra vez Te vas a poner Los de la escuela Ni modo Ya ni modo Pues sí Déjame traigo Tu tiara Y tu Seto Seto Ay El juguete ¿Qué pasó Sergio? No me grabé Pues ya te grabé Hermosa Muñeca ¿Qué pasa? ¿Ya? Una vez más Vamos a ponerle La coronita Y el cetro Y el cetro Oye No está tu ¿Qué? ¿La coronita? No ¿La trenza? Según ella ¿Quién la agarraría? Yo la vi aquí Pues La vi se maría ¿Quién la agarraría? ¿Saley? ¿Quién la agarró? ¿Saley? Muy bien Aquí está Señorita Su cetro Eres tú Mi princesa Hermosa Me falta De los zapatos Ya se va Ya se va La princesa Regina En su carruaje Bye El chofer Oiga Usted era un caballo ¿Verdad? ¿Usted era un caballo Un ratón ¿O qué era? Sí ¿Un ratón? A las 12 me convierto Adiós Ahorita te llevamos Las cosas ¿Sí? Yo también No me dejaron ir Ya vamos saliendo De la casa Aquí viene el pastelero Ey No, no, no No, para que lo vean Sí, pero no Porque mira Se escurre la miel Se escurre la miel Ok No, no, no No importa Ahorita se lo enseñamos A ver No, no Manténlo Ya sé Ya sé Pero manténlo así De que súper Derecho Ahí van las cosas Derecho O sea, bien Como mesero Te dije Bajas el fabuloso Y las aguas Y no las bajas ¿Recuerdas cuando Pandemia? ¿Hay que ir a por las pizzas A membro? Sí Cuando pandemia Y nos peleábamos Bastante por los pasteles Bueno, pues Vamos a recordarlo Y a revivirlo Aquí va Peleamos Se cayeron chicos Peleamos en tres Dos Uno Préndeme el clima Préndeme el clima Dame esos domos Compramos domitos Que son para los porta cupcakes Y traen su tapita Para que se los lleven A gusto Vean aquí está La cenicienta No sé qué le pasó En los dedos No me pregunten Quedó cool Quedó cool La verdad Yo me esperaba menos Pero Ahí le pudimos arreglar El ojito Porque sí se veía Como rara El Sergio Como siempre exhibiéndome Este No confía en el proceso Y graba Así como que Para que quede turbio Ay, se le cayó Una bolita de aquí Bueno Ahí vamos ya En camino Con la regi Nosotros no vamos a poder estar Porque Cuando permiten la entrada De los papás Y la regi nos dijo Sí, quiero una fiesta Pero que no vayan ustedes Y yo Criatura Tiene seis años ¿Para qué dices? Pero bueno Le adelantamos Este Este Celebración Porque siempre me decían Yo quiero mi fiesta Con mis amiguitos Y yo ¿Cómo te explico Que naciste En vacaciones Y no vas a tener Fiesta con tus amiguitos? Y total Adelantaron Adelantamos No, adelantaron El final del ciclo Los días Se suponía que era Hasta el viernes Y no Es hasta hoy Entonces se juntó Todos Van a tener caravana Y todo Pero como quieras No alcanzaba Ah, no Por eso Porque cumple En En vacaciones Y también le adelantamos El festejo Y va a ser Como por el Mañana O el viernes Pero Les digo Adelantaron El final del ciclo Y pues ni modo Se me cae el pastel El teléfono En el pastel Ahí vamos Ahí viene el pizzero Oye ¿Sabes qué? Se me olvidó Juan Hola Pizzero Oye Se van a caer Se me olvidó La velita Las velitas Yo creo que No regresamos Porque No van a alcanzar Ya sé Ya tienen que almorzar Bueno Ahí vamos Si no llegas A la dulcería Que está de pasada Ahí está la regista Hola 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 Hey Gracias por ver el video. 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 No, es que dije, el globo es un globo. Miren, ahí van los otros carros. Acá te puedes dejar. Porque ya se va a acabar la... Ahí voy. Ahí está Regi, ¿dónde está? Sí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué bonito, fabuloso, mi amor, te regalaron! Le regalaron fabuloso, aguas. Es que estamos bajando los regalos, vean. Los regalos que les dieron, sus compañeritos. No vean el despapá, llegaremos ahí. ¿Cómo se siente la regis? ¿Pajarito? Pajarito va a volar. Vuelta para arriba. ¿Por qué volteas para arriba, Sergio? Pues, es que... ¿Pajarito? No sé si era en noviembre o en octubre, pero siempre venía un pajarito. Y nosotros teníamos una lámpara y se quedaba ahí. ¿El clima no está? No, solo está. Huele como a comida. Oye, ¿comiste, mi amor? ¿Qué? ¿Qué comiste? Eh, pues, guardián de la casa. Yo digo que los abrazó esta Navidad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¡Sí! ¿Hasta Navidad no? Eh, estos son mis llegados. Tienes un desastre allá arriba con todos los juguetes. ¡Cucarán! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tobillitas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tobillitas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se muere de hambre? Es que siempre anda bien hambriento. ¡Bien, mentido! Ya estamos, eh, listos para abrir los regalos. Miren quién me regaló este collar. Los regalos que le dieron, eh, sus amiguitos en el kinder. Aquí tengo dos etiquetas, pero bueno, ahorita a ver si falta uno, los acomodamos. ¿Ya está lista, Léjico? ¿Por cualquier sucesado? Por el de Aria. ¿Ese te lo dio Aria? Aria. A ver, ¿qué lo habrá? ¡Unas platilitas! ¡Wow! Unas Play-Doh. ¿Qué son? ¿Helados Play-Doh. Sí. ¿Este? ¿Este no sabes quién te lo dio? ¿No te acuerdas que alguien te lo haya dado? Sí. ¿No te acuerdas? No. Bueno, ahorita, si ven ese video, pues me lo comenten, ¿verdad? Así que. Porque aquí tengo uno de Giselle Cantú y el otro de Michelle. ¿Qué? Una Paz. ¡Una Barbie! ¡Una Barbie! ¡Una Barbie! ¡Una de Michelle Barbie! ¡Una Barbie! ¡Gracias! 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 Este, déjame te digo que no tiene... Esta siempre está de regalos que no tienen nombre. Bueno, puede ser de Michelle o de Michelle también. ¡Más plastilinas! ¡Más plastilinas! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Este es... ¡Tampoco! ¡Órale! ¡Órale, papi! ¡Gracias! A Ricky le encanta. Puede ser también de Michelle o de Michelle. ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Un perfume! Este es de parte de esta y... ¡Gracias, feliz! ¡Gracias, Taylor! Es un bobe y un monedero de puppy de Guilobo. ¡Ay, está de... ¡Puppie! Este es de... Sara Fernández. Y Elise. ¡Qué es! ¡Accesorios! Un anillo y un collar. ¡Ay! ¡Mucho! ¡Enséñalo por allá! ¡Para allá! ¡Ya está la cámara! ¡Poneme! ¡La blusa! ¡Qué fashion! ¡Gracias! ¡Gracias, Laura! ¡Gracias, Laura! ¡Lidia! ¡Lidia! ¿Cómo sabes? Pues ahí puse. Pero voltea por allá, muñeca. No estás tan posible. Lidia. Lidia, valentina. Porque cortó. Muy bien. ¡Bravo! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Una LOL! ¡Una LOL! Este, del unicornio. No viene así que puede ser de Giselle Katu o de... ¡Qué guau! ¡Guau! ¿Es para qué? ¡Para qué? ¡La pijama! ¡Me encantan las pijamas! ¡A mí también es! ¡Ujú! ¿Para las pijamas? De la dos. ¡Mateo! Y tiene un corazoncito. ¡Mateo R! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? A ver, un de pez. ¡Mate! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Somos amigos! ¡No dijimos nada! ¿Qué te va a regalar a Mateo? ¡Ay! Me pasan muchas cosas. A ver, ¿qué es? Es un libro de colorear del Rey León. ¡Ah! Como diciéndole, yo te voy a cuidar. ¿Por qué? Ese es tu rey. ¡Uuu! Y es un iPad. ¿Qué? Un iPad. No, es un iPad. ¡Ya tengo! Dice, con cariño para Regina de Mateo. ¿Otro yo tengo? ¿Tengo otro? ¿Escuchaste lo que te dije? Mira, aquí dice. Sí dice aquí, con cariño para Regina de Mateo. Y si te ves ahí parado o no. Sí dice, mi amor. ¿Y eso qué? Ya tengo. Pero que tiene más. La risa de ti. Ya, ya, ya. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Ya tiene nervios. Muchos rumores. Muy bien. ¿Cómo se dice? Mi amor, no tengo más nerviosa. Es tu amiguito. Este, pues puede ser de... De Giselle. De Giselle. O de Michelle. ¡Wow! Una muñeca que viaja con su perrito y su maleta. Para, para, cuando tengo un labio, ¿puedo viajar con él? Ándale, enséñame ya. Tiene dos lentes. Dos lentes. ¿El que sigue? Dice Lucía. Qué bonito. Una felicitación a la mami por su vestida. Que es algo mismo para que le aprendas algo. A ver, ¿cuánto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Wow! ¡Muchas! ¡Lapicero! ¿Dónde te recono? Para, para, para compartirle a mi hermano. ¿Dónde sí? Y al perrito. ¿Qué más? ¡Mira! ¡Wow! Una lapicera. Ah, unas... Unas cincitas. ¿Te enseñan las cincitas? ¿Ya lo voy a? ¿Sí? Y... Una cartichera. Una cartichera. ¿Qué es eso? Uno. Uno. De Barbie. ¿Voy a enseñar por allá? Muy bien. Acá están los cartas. Y este es la bolsita. Este es un sobre de parte de Diego Ramírez. Es el cabello. Unos dólares. Te manda. Te mando dinero. Gracias. Gracias. Esta es una... Dice, Reiki, que es una fiesta ficticia. Esto es de mentiras. Que es... ¡Qué es! ¡Oh! ¡Merry, good, very good, very good! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué sexy! ¿Sempsie? Y una... ¡Ay! ¡Le voy a esponjar! ¡Le voy a esponjar! ¡Le voy a esponjar! ¡Imagina! ¿Con este regalo es de Jacob? ¡De Wow! ¡Wow! 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 ¿Cómo se dice? Gracias, Paco. Este es de Lía. A ver, dale. ¡A ver! ¡Léjate! ¡Oh, qué bonito charme! ¡Para la llena! ¡Mira! ¡Qué padrísimo conjuntito! ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. Oye, el Tobí se estaba llevando estas pinzitas que te regaló Lucía. A ver, tal vez quiere... Que se los pongas acá arriba. ¿Qué dice? ¡Ey! Feliz de felicidades de Oscar para Regina. Gracias. Aguas, ayúdale porque trae grapa, Celie. Aquí a sus papis también. ¡Wow! ¡Órale! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! Gracias. Este es de Daniel. Daniel. ¿Qué más decía? Porque no me lo he dicho. Ya le pusieron los moños al Tobí. ¡Órale! 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 A ver. ¡Toma, por favor! ¡Toma, por favor! ¡Jesús de Veracruz! ¡Guau! 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 ¡Una cosita! ¡Guau! Es como un closetcito, ¿no? ¡Guau! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Jesús de su Cristo! ¡Jesús de su Cristo! Ahora sí, Regina quiere darles un mensaje a todos sus compañeritos. Gracias por sus regalos. Los quiero mucho y que se los pase bien en sus vacaciones. En sus vacaciones. Y pues muchas gracias. A Regina le encantó todo. Muchas gracias. A Regina, Regina, los juguetes, la ropa, los accesorios, los plumones, todo, todo, todo le encantó. Le encantó y está muy agradecida. Las plastilinas. Estoy muy agradecida también con todas las mamás por sus detalles y por tomarte el tiempo de compartir pues su cariño con mi niña. Y espero volverlas a ver en otra ocasión, en otra fiesta, pues para tomarnos muchísimas cosas. Muchas gracias a todos y pues nosotros continuamos con más. ¡Bye! ¡Me sentí en radio! Bueno, gente, pues nuestro nuevo negocio, trajimos cosas de Estados Unidos para venderlas. ¿Sí? Lo que se les ofrezca. A Regina le dejo un mensaje a Mateo. Miren. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para Regina de Mateo, felicidades. Y te dibujo. Muy feliz. ¿Sí? ¿Sí? Es como una cartita, ¿no? ¿O no? No. ¿Es un mensaje, mi amor? Pues yo no sé, pero le dije a quién prefieres. Dijo que a Mateo. Ay, que tiene, ¿verdad que sí? Creo que gustó, amigo. A ver, Vivi, enséñaselo a tu papá. ¡Ay, no! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.